Como os comentaban, soy Natalia Sánchez de León, llevo las categorías de cuidado del hogar para Procter & Gamble en España y Portugal, llevo ya unos cuantos años en la compañía y notaréis por las cosas que voy a ir contando este bagaje de gran consumo. Voy a intentar responder esa pregunta de, oye, ¿nos puede servir para algo lo que sabemos del marketing de gran consumo para hablar de la iglesia, su mensaje y los jóvenes? Luego que cada uno se lleve la respuesta que considere. Voy a empezar por el final, por cerrar la cosa. No tiene más. Voy a empezar hablando de que sí hay esperanza como concepto. Voy a empezar un poco con una experiencia personal sin contar muchos detalles porque esto no va de mí, pero en el momento en el que yo conseguí cambiar de una cristiana mediocrilla a una cristiana comprometida como me gustaría pensar que soy, fue gracias a una persona que me transmitió el mensaje de Jesucristo de manera auténtica. Y esa forma de transmitirlo y cómo se me llevó al camino son cosas que impregnarán todo lo que os contaré. O sea, que todo tiene un poco de tinte personal y ese es el final de la presentación en realidad. Y con ello me meto a ello. No vengo con los diez mandamientos. Si alguien esperaba salir de aquí con las diez claves de lo que tenía que hacer al volver a su casa, se vaya ya de la charla porque es que voy a decepcionar seguro. De hecho, todo lo contrario. Vengo con trece y vengo con trece ideas. Y son ideas, de verdad. Porque no pretendo venir aquí a leccionar a nadie. Y como yo soy un poco vehemente, si sentís en algún momento que os estoy insistiendo mucho en una idea, eso soy yo, ¿vale? No es el objetivo. Son ideas para reflexión de cada uno. Y el que pueda se lleva una o dos. Y si no se lleva ninguna, bueno, pues al menos hemos pasado un buen rato, ¿vale? Idealmente con el estómago lleno. Bien, y con ello me meto. Os presento a Dropi. Dropi, en castellano sería gotita, ¿no? Es uno de lo que llamamos iconic assets o elementos fundamentales de la marca Fairey en España. Esta gotita, que la veréis a lo largo de la presentación y por eso os la presento ya, va a aparecer en varios momentos. Me sirve para explicaros que voy a utilizar a Fairey como ejemplo en muchas de mis ideas. Fairey, sí que algunos no sois de aquí, se llama Salvo en México, bueno, tiene nombres distintos en distintas partes del mundo. Es un producto para lavar los platos. Ya, ¿vale? No hay más, ¿vale? Pero a mí me recuerda mucho a la situación de la iglesia, en concreto la situación de la iglesia en España. Porque Fairey es una marca muy tradicional de este país, que ha estado en los hogares españoles durante muchísimo tiempo. Y durante ese tiempo hemos asumido que era lo normal, que la gente lo usara y que le pareciera lo máximo. Pero no es así. Y hemos tenido que pasar por muchos momentos un poquillo más complicados y más que pasaremos para adaptarnos a donde estamos hoy. Y me meto en el lío. Primera idea. ¿Tienes un mensaje? Sí, todos tenemos un mensaje. Pero ¿merece la pena? Y os adelanto que la respuesta al nuestro es que sí. Entonces ya está la mitad del camino hecho, ¿no? Como mínimo hemos empezado. Que un mensaje merezca la pena significa que tú deberías ser capaz de hacer lo que nosotros llamamos un elevator speech. Es decir, que si tú entras en un ascensor con una persona que no conozca de nada a la iglesia, en lo que bajas del cuarto al cero, deberías ser capaz de coger su atención y explicarle por qué merece la pena ser creyente. Un ascensor normal, no el típico de pedales, ¿no? Que tarda ahí 10 minutos. No, no, los 10 minutos no tenemos, ¿vale? Asumamos 30 segundos. Lo suficiente para captar su atención. Ese mensaje merece la pena. El mensaje de Jesucristo es un mensaje que es la bomba, es revolucionario hasta morir. Y lo que se lleva ahora son los mensajes así. Lo que triunfa son los mensajes innovadores. Y el mensaje de Jesucristo es igual de innovador hoy que hace 2000 años. Igual. Eso que tenemos ganado. Llevándolo a mi vida. Qué apetecible el momento de lavar los platos. Si alguien está de acuerdo con esta afirmación, que venga aquí, le doy un abrazo y luego hablamos de un posible puesto de trabajo. Porque es un momento un poco de pereza, ¿vale? Dentro de las tareas del hogar puede que no sea la peor, ¿vale? Hay otras muy desagradables. Pero no es un momento que todos busquemos. Entonces, yo como Fairey tengo dos opciones. O bien decirte, guau, vas a lavar los platos, genial. Vamos a ello, tal, venga. O darle un poco la vuelta a ese mensaje y hacer que merezca la pena. Por ejemplo, gracias a Fairey vas a poder lavar los platos así de rápido para dedicarte a lo que te importa, a lo que te llena, a lo que te apetece hacer. Otra idea. Lavar los platos viene después de algo, ¿no? De comer, idealmente. Esos momentos de compartir de comida con amigos, con tu pareja, con tu familia, lo que sea, son momentos muy arraigados en nuestra cultura. Momentos de absoluta conexión y celebración. Entonces, puedo recordarle a mi consumidor ese momento. Cómo Fairey te ayuda a disfrutar de esos momentos en torno a la mesa. Y no de el momento después que, bueno, es una consecuencia. Pero qué bien lo hemos pasado, ¿no? Son formas distintas de verlo. Lo siento, pero es que no te conocen. Asumir que todo el mundo sabe quiénes somos es una soberbia absoluta. Yo cuando llegué por primera vez a Fairey hace ya unos años, y luego he tocado otras cosas y ya he vuelto, llegué y dije, bueno, este rol va a ser un caminito de rosas, yo me pongo a poner tele ahí a Tuti y a vender. Y me di cuenta, un dato bastante divertido, un 28% de los consumidores españoles les pregunta por un lavavajillas para fregar los platos a mano y no te dicen Fairey. Casi uno de cada tres. Dicen, no sé, a ver, lagarto. No sé, unas cosas que yo decía, pero señora, ¿no? Y te frustras. Dicen, pero ¿cómo es posible? Pues lo mismo con nuestro mensaje y lo mismo con los jóvenes. Es que a lo mejor lo que han oído es lo que un día comentó su abuela en una cena que dijo, pobre, está mal. ¿No? No tienen ni idea, pero eso también es lo bueno. Es una página en blanco, a lo mejor una página un poco arrugada, pero en blanco. No te conocen. Por ello, empezar de cero, ¿no? Si tú no lo haces, otro lo hará por ti. A mí esta foto me parece la pera. Es decir, si tú no te sientas y abras en ese micrófono o cantas o lo que tú te diviertas o cuentas un chiste, otro se va a sentar ahí y lo va a hablar. Tú puedes decidir, lo siento, como iglesia no vamos a hablar. Mi que vengan a mí, a mi parroquia, a preguntarme. Si tú no te pones ahí, se va a poner otro y va a decir lo suyo y lo tuyo. Oye, ¿qué opinas de tal cosa? No sale la iglesia, no sales tú a hablar en nombre de la iglesia. Se montará otro y dirá, la iglesia lo que dice es esto. Y si tiene mala idea, será una mentira. Y si tiene un poco de ignorancia, será una verdad a medias y como mínimo será un lío. Se montará un pollo al respecto. ¿Vale? Si no lo haces tú, hará otro. Bueno, ¿qué pasó en Fairey? Esto es un ejemplo de Inglaterra, ¿vale? Fairey, ferry, para los ingleses, ¿no? Hace un par de años tuvo un problemón con un tema relacionado con el machismo. ¿Vale? La marca dijo, bueno, yo no me voy a meter en este berenjenal, ¿no? O sea, porque hablar de las tareas del hogar, el reparto, tal. O sea, no, nosotros le damos los platos. Que los da de quien quiera. Yo ahí no me meto porque voy a salir peor. Me van a zurrar, lo que sea. Lo ignoraron. Ignorar, 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 botón de ignorar, silenciar la alarma. Y de repente se montó un pollo, llegado un momento, que no sabían qué hacer. Comunicado de prensa. Nosotros os prometemos que abogamos por las tareas igualitarias. Da igual, ya el mal está hecho. ¿Qué tuvieron que hacer? Alguien tuvo que levantarse y decir, hay que hacer algo que demuestre cómo nos posicionamos. Y tuvieron que posicionarse. ¿Veis que hay algo raro en esta botella, no? De Ferry pasaron a Fair, justo. Durante tres meses, todas las botellas de Ferry en UK se imprimieron así. Os puede parecer una tontería, pero esto es una inversión de varios millones de euros. En una compañía, que puedes decir, bueno, ya lo voy dejando pasar. Y sin embargo se dijo, no, aquí o tomamos una posición o la posición nos tomará a nosotros y otros opinarán. Un poco como aprendizaje. Cuarto, no disfraces el mensaje. El mensaje, lo he dicho al principio, de la iglesia es alucinante. El mensaje de Jesucristo es brutal. No hay que disfrazarlo y sobre todo no hay que edulcorarlo. Porque si lo cojo y digo, uy, a estos les va a ofender esta idea de aquí. A estos les ofenderá la de allá. Y esto es que es políticamente incorrecto hablarlo, así que no lo hablo. ¿Con qué me quedo? Eso ya no es un mensaje, eso es una papilla. Una papilla insípida. ¿Y a quién le convencemos para tomar una papilla? A los bebés, porque no se pueden quejar. Nuestro mensaje tiene que ser un chuletón, que es lo que ves. Buenísimo. Sin engaños. Fairey. Fairey es un producto muy concentrado. Os explico un poquito de culturía general. En España y en general en el mundo hay dos tipos de consumidores en los lavavajillas a mano. Los que les gustan los productos concentrados y los de los productos diluidos. Diferencia la cantidad de ingredientes activos, surfactantes y tal, para limpiar. Pero hay gente que en su casa siempre se ha echado un chorro de dos litros para limpiar un plato. Y no pasa nada. Está bien. Es su derecho elegirle el producto que quieran. ¿Qué pasa? Yo como Fairey tengo dos opciones. ¿Veis? Que son muchos consumidores, que es mucho dinero. Tengo dos opciones. O bien yo sigo con mi mensaje de señora, señor, que usted si compra esto, con una gota lava mil platos. O puedo decir, monto una línea de producción paralela, quito ingredientes activos y le meto agua a tope. Y hago Fairey diluido, para los que les gusta echar dos litros y lo pongo en la tienda. Llega un consumidor que pasa por ahí, lo coge porque pone Fairey, se va a su casa, lo echa y se quiere pegar un tiro. ¿Qué es esto? Esta marca distraga su mensaje, esta marca me engaña. Y al consumidor le engañas a lo mejor una vez, dos no. Y no durante mucho tiempo. Y recuperar a un consumidor que se siente engañado, cuesta cuatro. Os aviso que hay dos cincos, ¿vale? Pero luego acaban el doce. Os lo prometo, es que he tenido un poco de problema. ¿Vale? No me ha dado tiempo a arreglarlo. No defraudes en el segundo momento de la verdad. En los momentos de la verdad de los consumidores, por si alguien no lo tiene muy claro, el primer momento de la verdad es cuando el consumidor interactúa por primera vez con tu producto en la balda. Ya sea en la balda del supermercado o en la de Amazon, ¿vale? Es lo mismo. Y el segundo momento de la verdad es cuando lo coge y se lo lleva a casa y lo prueba. Si has conseguido que desembolse el dinero, aunque sea euro y medio, que es lo que cuesta el Fairey de 780 mililitros, se lo lleva a casa, lo usa y no es lo que le prometiste, estás perdido. Ese no solo vuelve a comprar él, no vuelve a comprar su padre ni su prima la de Burgos. No vuelven a comprar, no puedes defraudar ahí. Tú le has prometido una cosa, le has dicho que Fairey lava 2.000 platos, 10.000 platos, los que sean, que dura dos veces más que el siguiente, 1.000 mensajes y llegan, ¿y es esto? La típica. Empieza el año. Hay que conseguir eficiencias. Lo digo en todas las compañías, me imagino. Y siempre te pregunto, ¿y si optimizo la fórmula? Que es una forma de decir, ¿y si engaño al consumidor un poco? Le quito un poquito, que no se note. Lo justo, ¿no? Para ahorrarme unos cuantos millones y que el consumidor no lo pueda notar, no se pueda quejar. ¿Qué pasa? Que esa tentación está ahí, ¿no? Siempre. Pero si alguna vez la haces porque otros países se ha hecho, los consumidores se dan cuenta. Nuestro público al que le lanzamos el mensaje se da cuenta. Y al final, no solo los pierdes, os he dicho que también la prima de Burgos también. Y es así. Por eso en España, por suerte y todavía no sé lo que pasará dentro de 10 años, nunca se ha empeorado la fórmula de Fairey. Si alguien nos lo dice es mentira, ¿vale? Aprovecho aquí para dar mi propio mensaje. La 5.2, ¿vale? Os lo digo, la que está repetida. Mira, ¿dónde está tu público? A mí me encanta esta foto porque nos pasa a veces. Damos unos speeches brutales. ¿A quién? A nadie. Está vacía la sala. Hay unas palomitas tiradas. Que es un público maravilloso porque no se queja y no se va. Pero, ¿dónde están los jóvenes? Están en tu parroquia genial. Están en otros sitios, ¿no? Estarán en la universidad, estarán haciendo planes, lo que sea. Hay que estar ahí. Hay que saber dónde está tu público y ir dónde está. Por eso, en las marcas te toca afinar tus planes de medio y de distribución. ¿Por qué? Porque si el consumidor consume menos televisión y más digital, ¿yo por qué sigo empeñado en poner todo mi dinero en televisión? No, tendré que hacer una mezcla, ¿no? Tendré que ir a donde está. Y es más evidente en el caso de la distribución. ¿En qué tiendas estás? Si ya el consumidor no quiere coger el coche e irse a Carrefour de Alcobendas a cargar en el 3x2, porque no tiene espacio en su casa para tres botellas de litro y medio. Si es comprensible. Entonces, tengo que asegurarme que en el super regional estoy perfecto. Porque es a dónde va a ir. Porque además, Fairey, todos lo sabemos, la típica de anda, no es la primera en la lista de la compra, todos lo sabemos. ¿Vale? Y tienes que estar en un tamaño razonable, no en el tamaño de litrona, ¿sabes? Que es esta, muy bien para alquilos hoteles, ¿no? Pero no para una casa de una familia de tres miembros, las que sean. Nosotros igual. No olvides nunca a tu core, ¿no? Ese, tus fieles, los buenos, los que ya tienes en casa, los que tienes en tu iglesia, en tu parroquia, en tu grupo, en tu congregación, lo que sea. Los que ya están, si les olvidas, estás perdido. ¿Por qué? Si ya están contigo, si no los cuidas, no solo está mal por el hecho de que ya los tienes, darlos por hecho, sino que además, lo más apetecible de un sitio es que ya haya gente que apetezca. Cuidar a los fieles, no les demos por hecho. En Fairey tenemos una línea, ¿vale? Que es Fairey Limpieza y Cuidado, que es así verde clarita, muy mona, que es para cuidar las manos, ¿vale? Consumidor, que se le irritan las manos, que no le gustan los guantes, que es lo que tú quieras, ¿vale? Está esa línea. ¿Qué pasa? Hubo unos años que dijimos, esto es, nos vamos a forrar. Todo ahí. Y el consumidor, ¡pah! Manos, cuida las manos, ¡pah! 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 En todos lados. Y la gente decía, ¿esto qué es? Esto no es Fairey, esto yo no es lo que compro. Y nuestros fieles, los del Fairey verde de toda la vida, que es como te lo llaman, están perdidísimos. O sea, estos ya no me hablan a mí, hablan a otro. Y perdimos muchísimos consumidores esos años, que nos ha costado otros tantos recuperar. Adapta tu mensaje y tu oferta. Es buenísima, porque nosotros, no se trata de cambiar el mensaje, como decía antes, en función de quién nos escucha, para caerles genial. No es eso. Es adaptarlo al tiempo que vivimos. Que es que no se puede hablar igual hoy. Nos lo decía Jordi antes, que hace 10 años. Y no parece tanto. Hay que cambiar, hay que adaptarse. No puede ser. Y os voy a enseñar un ejemplo buenísimo. Hola. Vale, te voy a pedir ahora que me pongas el primero, ¿vale? Pero un segundo. Cuando tú a una persona en España le dices, comunicación de Fairey, te dice, villarriba, villabajo. Y te dice, paellas, fregar. Unos ya han terminado y están bailando, los otros siguen hoy. Es de lo que se acuerdan, ¿no? Vamos a ver ese vídeo si podemos. Si no, ya os lo he contado, en realidad, así que no pasa nada. Villarriba y Villabajo celebran su fiesta con una gran paella para todos los vecinos. Como siempre, cada pueblo quiere que su fiesta y su paella sea mejor que la del otro. A la hora de fregar en Villabajo tienen un problema. Su lavavajillas de siempre no puede con la grasa incrustada. Tendrán que poner la paellera en remojo un buen rato y después frotar y frotar. En Villarriba no hay problema porque su lavavajillas es Fairey. Su fórmula concentrada corta la grasa fácilmente por muy incrustada que esté y la hace desaparecer tan alegremente como vino. Con Fairey, los resultados son siempre una fiesta. En Villabajo, todavía no saben que Fairey es el milagro antigrasa. Muchas gracias. Lo tenemos todos en mente, ¿no? Clásico. Nosotros dijimos, este año lo queremos traer de vuelta. Y pensando le decimos, venga, competición de pueblos, paella. Y dijimos, o no. O igual ya no toca, ¿no? Igual eso es lo que tenemos en mente, es lo que nos recuerda y a lo mejor hay que recordarlo pero de una manera un poco más agitada. ¿Vale? Mismo concepto, el pueblo de Fairey gana. Es evidente, ¿no? Mensaje súper sencillo. Si quieres unas fiestas del pueblo buenas, Fairey. Pero de una manera un poco distinta, de un tono un poco distinto. También apoyándote en el humor que tenía aquella primera campaña. Estoy dando pero no tengo éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!